El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, una línea seca se mantendrá sobre Coahuila e interaccionará con un canal de baja presión en el noreste del país y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando rachas de viento fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del noreste, occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Finalmente, continuará el viento de componente sur, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, por lo cual se registrará ascenso de las temperaturas diurnas y ambiente cálido acalurosos sobre entidades del noreste, centro, oriente y sureste del país. ¡Suscríbete al canal!